Muy buenas tardes, gracias por estar acompañándonos en este espacio especial de cultura y estoy aquí con Gerardo Ibarro Aranda, que es el director general de aquí y también me estaba comentando que es el presidente de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencias, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de acompañarnos aquí en el Teatro IMAX Leonardo da Vinci y como bien lo comentabas, es una de las pantallas más grandes que hay en Latinoamérica. Esta pantalla tiene 437 metros cuadrados y la experiencia del sistema de proyección IMAX es muy inmersiva y pues nos da mucho gusto que nos acompañen hoy aquí con esta plática. No, gracias a ustedes y por las palomitas también, que creo que no me las voy a comer en la entrevista porque voy a hacer mucho ruido, pero pues ahorita me las como. Bueno, venimos a platicar sobre el más reciente proyecto que traen aquí de IMAX. ¿Nos puedes contar cuál sería? Comenzamos este próximo sábado 1 de junio con la película Monstruos Voladores. Es una proyección que trae, tiene un alto contenido de los temas de paleontología con los dinosaurios voladores principalmente. Es una película que habla acerca de cómo vivieron hace millones de años aquí en el planeta Tierra y de cómo hubo ciertas causas que los llevaron a su extinción. Es una producción muy interesante de National Geographic. National Geographic hace producciones muy, muy interesantes. Por supuesto, tiene mucha experiencia en el desarrollo de este tipo de contenidos y estamos seguros que al público que nos acompaña, quien explora regularmente, esta película les va a gustar. Además, particularmente el tema de dinosaurios le llama mucho la atención a los niños. Nunca pierde vigencia. Siempre hay algo interesante. Siempre los nombres de los dinosaurios que son difíciles de pronunciar, pero los niños se lo saben increíblemente bien. Entonces, la verdad es que es una película a la que le tenemos mucha expectativa y que estoy seguro que le va a gustar al público del Centro de Ciencias. Millones de años atrás, cuando los dinosaurios dominaron la Tierra, otros monstruos tomaron el control de los cielos. Acompaña a estos reptiles voladores y conoce su enigmático mundo en una historia fantástica. No te pierdas. Monstruos voladores 3D. El Centro de Ciencias Explora, uno de los principales atractivos que tiene es el Teatro IMAX. Más o menos estamos en un número histórico como del 75% del total de personas que entran a Explora. Es un número muy alto. Este se llama, en la jerga del IMAX de los teatros que tenemos en México, se llama el índice de captura. Y el índice de captura es cuántas personas de las que entran a un lugar institucional, como ellos le llaman en el caso de Explora, cuántas personas entran también al IMAX. Entonces, nosotros estamos aproximadamente en el 75% en el histórico de los 25 años que tiene Explora y es uno de los más altos que tienen. Ya para terminar, entonces, para recordarle a nuestros amigos de Zona Franca, los horarios y de cuándo a cuándo va a estar Monstruos voladores. Monstruos voladores empieza el próximo 1 de junio. Empezamos con el horario de 11.00 y 5.00 de la tarde de martes a viernes. Sábado, domingo y días festivos estará 12.00, 2.00, 4.00 y 6.00 y nos pueden buscar en nuestras redes sociales arrobaexploraleón y también en los teléfonos 477, que es la alada de León, 711-6711 o 711-2092 para que nos pregunten dudas de los horarios de las películas o que nos pregunten costos para las reservaciones en el caso de grupos grandes familiares o grupos escolares y, por supuesto, también en redes sociales y la película estará del 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2019. Bueno, perfecto. Yo fui un niño dinosaurio en mi infancia y hacía hoyos en el jardín, entonces voy a venir a ver la película. No, pero los esperamos a partir del próximo sábado, 1 de junio, y es una gran película, es una gran producción de National Geographic y verlo en la pantalla plana más grande de México con 437 metros cuadrados, de verdad que no tiene desperdicio. Sí, no es algo que ves todos los días. Es correcto. Y una última antes de que nos vayamos, que se me iba, ¿está subtitulada o doblada? Está doblada el español. Está doblada el español. Sí, doblada el español. Y español mexicano, como luego le llaman también en algunos... ¿Quién es el narrador? En algunos lugares. El dato no lo tengo del narrador, pero lo conseguimos. Ahorita lo ponemos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por estar checando la cartelera cultural en Zona Franca y nos vemos. Aquí los esperamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes.